¿Quién eres vosotros? Hay uno arriba Se murió el pinche cendejo Pasa esto No se quejó Cierra, cierra, cierra Aguérrate en tu casa Si, pero cierro allá Cierra allá porque está muy abierta Hasta la tercera planta abierta Me quité más a la mitad de la vida Tío, hay dos tíos No veo, no veo Vale, yo los voy a disparar desde aquí Lo veo, lo veo, lo veo No los veo, tío, me ayudo Tío, no puedo salir, tío Tío, pero no puedo salir Tío, pero ahí no puedo salir Hay corriendo por otro lado a ellos, no? Si, si y usted ellos Máser bollo, máser bollo Jörg, no puedas aceptar, tío Tío, se nos mató Tío, lo metió sin gas Tío, es que no lo veo bien Aquí adentro no puedo hacer nada ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo capítulo del Rast, aquí John Game Y bueno, como la entrada me ha salido bastante larga, muy resumidamente Hay bastante salseo, ayudaremos a una persona que se acaba de conectar y que le estaban raideando Evitaremos que le raideen ¿Qué más haremos? Ah, haremos también, sobre todo al final, un raideo con salseo Que los tíos no vinieron una vez, sino que vinieron dos veces a intentar jodernos el raideo Al final hicimos el raideo y bueno, nos llevamos bastantes cositas, así que no os cuento más Empezamos Vale, vale, está aquí abajo, ¿eh? No lo veo, tío Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está abajo, está abajo Ah, es que el de abajo, vale, es que el de abajo ¿Qué tío? ¿Abajo dónde, tíos? No lo veo Abajo, a la izquierda, donde está subiendo los disparos, abajo Muerto Se murió el pinche pendejo ¿Dónde está? A ver ¿Por qué no te llaman, tío? Aferta Eh, me han dado, me han dado, me han dado Me dieron, me dieron, me dieron La que pensé que erais vosotros, hay uno arriba Sí, sí, llamamos la atención, sí Así funciona esto, no hay pantalones Vale, eh Me están disparando, ¿quién te está disparando? Yo no, yo no soy Yo tampoco, ¿eh? Me estás parando ¡Uh, ahí hay otro! Ya lo sé, por eso lo digo Yo escucho unos disparos de... De pistolas Sí, como de pistolas Estamos subiendo mucha gente aquí, ¿eh? Yo tengo el inventario y ya lo tiro ¿Dónde está el tío? Lo tiro a esta mierda No, muke, muke, muke Ah, vale, ya lo tengo Tío, ¿quién disparó con el bolt? Yo, ya me ha dado al tío Ahí abajo hay un tío Vale, ese es muke Aquí hay uno, ¿eh? Por aquí hay un tío Vale, estoy Por aquí, por esa zona Eh, Leo, no, ten cuidado porque está por ahí Muke, muke, para, párate, párate Párate, todo Es que está por aquí el tío De vestido de verde ¿Por dónde? Por aquí Ríame, ríanos Por aquí abajo estaba El pavo Joder, que lo agazo Vamos a buscarlo, tío, vamos a buscarlo Lo veo, lo veo, hay uno aquí, hay uno aquí Vale, lo veo, lo veo, lo veo Espérate, le pego por el bolt Muerto Dios, me está haciendo el puto amo del bolt, ¿eh? No está, más que yo lo dudo Más que yo lo dudo Coger cosas si queréis ¿Qué tiene el tío? Le echas, tío, hay un marco Yo cubro un muke mientras Mientras el lucho y el lucho Le echo yo un arco Si es que no tenía ni balas el pobre hombre, tío Sí, sí, las he cogido yo Nos ha disparado Su única bala pensando que iba a salvarse Toma, ¿queréis revolver este? Tengo dos Aquí es cuando fuimos a ayudar a una persona Que se encontraba en apuros Acababa de entrar, o sea, que no tenían nada Y le estamos radiando Entonces, bueno, fuimos a echarle una mano Una buena acción Esta es la que quería yo radiar Esta es la que yo quería radiar, tío Pero es que la casa está abierta, tío No, pues no estaba abierta esta Esta estaba cerrada Escuchan pasos, escuchan pasos ¡Ey, ey! ¿Ese disparo? Están encima de la casa, eh Están dando a los... Estoy... acabo de ir... Vale, voy a entrar, voy a entrar a la casa, ¿vale? Acabo de ir un... un... Codelot Cuidado Ah, vale Están hablando entre ellos, eh Sí, sí Están aquí entrometidos, tío ¿Entramos? No hay problema Dejo un par de ballestas, ¿vale? Porque es que me sobra Y bueno, pues... Eres tú Sí, sí Nos estamos por aquí Haces tú Yo he matado uno Qué pringados sois Lo siento, lo siento el force Y cuando me llaman por el móvil Como se ha ido en el mismo skype, pues... Vale, estoy aquí, estoy dentro, eh Vale, pues mira Le quité un AC4 al tío Y... Y lo matamos al otro Creo que lo mató un muque Sí, sí, lo maté, lo maté Vale, perfecto Yo es que hay una puerta abierta, ¿sabes? Los guys son más Son los guys estos Y... y yo los de... Yo maté a... Y... Yo maté a estos Vale, yo me... Al Mario, ya me autorizo ¿Vale? ¿Vale? Dile... Dile al chiquillo que... Dile al chiquillo que nosotros no venimos a reír Que venimos a matar a los que estaban reír No, no, espera, espera Que ahora es que tenemos autorización No podemos hacer mil cosas Hola Pero es que el chiquillo no tiene nada Si los guys, ¿no? ¿De antes o no? Dile que no Acabamos de matar a los mancos No, 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 no O sea, habéis matado a los que había... Sí, sí, acabamos de matarlo Que se habéis matado a los que habían abajo Sí, están muertos ahora mismo Sí, están muertos Es que me estaban reideando Me estaban reideando Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Rubo Rubo, el de la casa Que estaba hablando antes Vale, vale, vale Pues nada ¿Nos iremos o qué? No sé si queráis, ¿no? Este es Rubo Cierra, cérrate tu casa Cérrate tu casa Que nos vamos Sí, tío, pero... Cierra la verdad Cierra la verdad Cierra la verdad porque está muy abierta, tío Está hasta la tercera planta abierta, tío Me da cosa abrir porque... Escucha tú Aler, remúvela Aler, remúvela Mario, pero no puede... Hostia, espera, espera Espera, que esté cerrado el armario Espera un segundo, ¿eh? El chiquillo está un poquillo acojonado Y será verdad, ¿sabes? Escucha, que no te preocupes Que no te preocupes Que no queríamos salsear Que no queríamos salsear Joder, qué más, joder Me estaban jodiendo Me acabo de meter Y me estaban jodiendo Y estas son de esas casitas Muy guapas Que te encuentras Y pa' encima Si te las encuentras Sin puertas Y con loot Ya entonces Es fetén Me parece un chalet Solo te digo eso Con su porchecito Su huerto A ver si lo entienden Hostia, no tiene ni armario, tío Oh, y hay loot Hay loot No te lo vas a creer, tío Hay loot Hay loot En serio, tío En serio 3000 de azufre 60 de metalos de calidad Me cacha Aquí Muque había localizado Una casa en la nieve En lo alto de una nieve Que parecía que estaba Arredada porque tenía Un boquete en el techo Pero resultó que no ¿Había ideao o no? A ver Bueno, si Si, pero no se, tío Si, pero si te fijas Es que esta hecha como de dos piezas, tío Una que esta un peli mas abajo Y luego la de atras Es que esta mas levantada Toma Coge, coge misiles Le coge misiles Para que no se hagan caer Para que no se hagan caer Traje, traje ocho Cuatro para ti Y otro para mi Vamos allá Lo que está... Da, coño, se Ara... Ara, ara, ara ara, ara 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 Rito... Quinto... Ahí... Voy. Mira el armario, genial. Ya está. Hostia, como se lo está ya. Ya está. Autorizada. Ya está. Este no deja a hacer nada. El link block no sale. Ahí. Dentro. Vale, ya sé. A ver si no me mato yo. Vale, ahí. Vale. Voy. Cuidado. Va. Me aporto, me aporto. A ver si vas a explotar. ¿No te metes lo de arriba o qué? Joder. Vale, caja. Espera, espera. Si no. Vale, aquí nada. ¿Por qué no reventó lo de arriba, tío? Que joder. Lo blindado está aquí, tío. Apre estas puertas de chapa. Si le metemos un misilazo, cae. ¿Aquí se puede cruzar? No. No me aparece a mí. No. Espera, espera. Hay una trampilla aquí. Le meto un misilazo... Metemos misilazos aquí. Para que reviente la... Estáis y te asaltamos. Arriba. Dale, dale. Espera, espera. Déjame... A ver. ¿La puerta? ¿Por qué no rompe, oh? ¿Aquí no está la puerta? Ah, la puerta está rota ya. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Aúbame a ver si merece la pena seguir. O sube tú. Toma. ¿Cómo qué? Sube tú si quieres. O bueno. Si te deja hacer construir, que no creo. A mí me sale la construcción bloqueada. Ah, ahí están las cajas aquí. Están las cajas. Y hay un tío durmiendo. Está el loot aquí. Está el loot aquí. Espera. Ya estoy arriba. Vale, te cuento lo que hay. Pfff, nada. Hay ropa. Hay comida. Hay balas. El tal... El tío, pues se llama... Dax Mix. Y tiene... Pues nada, sí. Doscientas y pico balas de acá. Dieciséis de escopeta. Una escopeta. Un bolt y una de acá. Que me las llevo. Jeringuillas. Y demás. Y a ver en este cofre guapo que hay aquí. Vale. En este cofre tiene... Soy yo, soy yo. Joder tío. Puta cu. En el cofre tiene... En el cofre tiene... Cuatro mil de azufre. Cuatro mil de azufre. Setenta y tres mil de metal. Veintiuno de alta calidad. Dos mil quinientos de... Cincuenta mil de carbón. 75 mil de carbón, perdón. ¡Ah! Tiene dos lanzas con misiles y un misil. O sea, que bien. Pero bueno. Te lo dejo todo ahí para que lo veas. Sobre todo ahora y mírala. Y aquí esto fue una... Una casa que me encontré yo. Cerca de una raza. También en la nieve. Y... Echándole un vistazo vi que no estaba raideada. Entonces, bueno. Nos pusimos manos a la obra y... Además también... Lo bueno fue que nos encontramos un poquito de salseo. Lo cual... Siempre anima bastante la cosa. Quieto. Esta casa está sin raidear, tío. Yo, ciento dos. Esta está sin raidear. Es un tres por tres, tío. Vamos. O sea, tío. Yo tengo que arrependerle esto cuando algo. Te puedo. Uh. Esta. Muy buena. Vale. Igual se cayó. Igual está actualizando. Vale, aquí. Aquí creo que me deja. Aquí me deja. Vale. Vale, perfecto. Ya estaba un poquito hasta los cojones de seguir subiendo. No creo que hagan falta, pero bueno. Llevo espada por si acaso. Seguro que hacen falta. Estoy en la esquina y no me deja. Esto es lo de abajo. El armadillo tiene que estar en la segunda o en la tercera planta. Y por detrás. Bueno, a ver. Yo creo que desde aquí saltamos. Vamos a saltar. Pero lo suyo sería saltar a lo de metal. Y así entrábamos por ahí. A ver. Nos ahorrábamos. Se puede. Me quité más de la mitad la vida. Espera, espera. Tío, hay dos tíos. Hay dos tíos. ¿Dónde? A tu derecho. Vale, yo los voy a disparar desde aquí. Los veo. Los veo, los veo, los veo. No los veo, tío. Me digo. Tío, no puedo salir, tío. Ahí no, ahí no, ahí no. No sé quién es. No estoy disparando desde aquí, tío. ¿Quién es el que está fuera con acá? Venga. Yo no soy. Es el tío. El que está disparando con acá es el otro. Vale, vale. Veo al tío correr, eh. Veo al tío correr. ¿Dónde está? Ahí. En los bosques. En el bosque está. Voy a coger las cosas del otro. Voy a coger las cosas del otro. Venga, lootealo. Corre, corre, corre. Rápido. Cubrime, cubrime, cubrime. Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo. Yo te estoy cubriendo hasta aquí. El tío está lejos. Vale. Lanzacohete, llévalo. Oh, de puta madre. Perfecto. Cógelo todo. Rápido, rápido. Espérate, espérate. Ten cuidado a la izquierda, eh. El tío está de lejos. ¿Lo has cogido todo, ya? Sí, sí. Bah, qué puto pro, tío. No se dieron cuenta de dónde yo estaba. Yo estaba aquí. Le metí un bochazo con las flechas, ya. Luego te lo cargaste tú. El tío tiene que estar de lejos. Me lo hay, me lo hay. Me lo hay, me lo hay. ¿Lo ves? Sí, son dos, son dos. Hay dos. Vamos, chavales. Estos quieren... Vale, el tío está en los arbustos. Hay uno en el arbusto. ¿Qué arbustos? Y ya me ha violo, hijo de puta. En los blancos de aquí. ¿Lo viste? El disparo que hice. Me da un toque. Vale, vale, perfecto. Y está desnudo el cabrón. Sí. Tío, pero no puedo salir. Me estoy corriendo vosotros hacia ellos, ¿no? Sí, sí, me estoy. Yo sí. Me acerco yo, me acerco yo. John, no puedas asentar, tío. Me he matado. Mira, me he quedado sin armas. Tío, es que no lo hay, eh. Aquí adentro no puedo hacer nada. Mándame, mandame el TP. Mándame el TP. Ya te lo mandé, ya. Mierda, coño, espera. ¿Dónde estás? Perfecto, es casi mejor. Cubrirme que estoy looteando. Hola, Volt. Genial. Vale, ya está. Una acá. Escopeta de corredera, tío. Perfecto. Con lo que me gusta a mí esa cosa. Vale, le vas a encargar unos dos. Mira, otro rifle, venga. Ya tengo dos acá. Perfecto. Lo siento de nada. La pistola o tal. Te hay una pistola ahí. La pistola, tío. Esa es la mayor mierda del mundo. Joder. Bueno, a ver si vienen otra vez. Anda, y los reventamos. A ver, quién quiere lo que queráis. A ver si nos dejan terminar el trampolín, joder. Van a estar viniendo a las dos gatos. Seguro que tienen un home, eh. Joder. Vale, ahora sí ya estamos dentro. Bueno, saltamos dentro, entonces. ¡Vamooos! Dentro. ¿Cuánto te quitas? La mitad de vida. Que llevo 55. No, no. Vete a un jeringuillazo. Deje jeringuillas en el tal. Voy, voy. Puto loco, tío. A ver, estoy mirando a ver qué se ve por aquí. Hombre, a ver, yo creo que te quita menos vida si te metes. Sí, si saltas a los pinchos te quita menos vida, porque no tienes tanto daño por caída. Pero a mí no me acaba de quitar nada. Claro, ahí me quito un huevo. No me quito nada. A ver, que se esté mirando hasta los laterales. La foundation está muy alta, tío. Yo reventaría primera y segunda planta. Es que yo creo que en esto que está aquí, que está haciendo como de pantalla, está ahí metido el... Revienta, mira. Yo te revento aquí, a ver. Yo te revento aquí. Sí, sí, voy a grabar de la derecha. Cuidado, fuera. Revientalo todo, coño. Puta casa. Muque, ¿vas a cubrir desde fuera? No, estoy intentando subir, pero no puedo. Estoy cayendo, pues todo. ¿Pero qué te pasa hoy, tío? Al menos hago el panulis. Oye, el muque está ya en sus últimas, eh. Me parece que está chetao, tío. Está todo chetao. A ver. Cuidado, cuidado. Va otro. Vale, ya está. Corre. ¿Qué tenemos? Aquí doble puerta y arriba lo que te dije, nada. Hay una para subir y otra puerta arriba. Va. Están dos, tres. Tiene que ser muy malo. Tú se nos tiene que dar para que nos revientaran. Además tenemos la casa al lado. Bueno, va. Abajo. Bajo. No, 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 no. Otras más puertas, tío, ¿en serio? Claro, es que esto va a estar todo así. Vamos, el loot debería, por lógica, debería estar en la planta de en medio o en la tercera. Claro. Y ahora estamos encendiendo las dos plantas Si revientas ahí vas a reventar la de eso Bueno, a ver, ¿qué se ve desde aquí, chavales? ¿Se ve algo? No, no se ve nada Otra planta hacia arriba Vuelve ahí a pegarle Últimos dos misiles, queda otro misil más en casa Y después hay que Hay que quemar a sufre O a pico ¿Qué ha pasado? Debería haber reventado, ¿no? No, lo ha quedado uno más, todavía Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Nada Puertas Pero no sé qué me da que va a estar aquí en el centro, tío A mí también me da Como no hay puertas Vamos, yo reventaría aquí Pero escúchame una cosa, si tenéis picos yo me lío a picasos Nos líamos a picos, tío Hornos Bueno, va, apunta aquí a la cosa ¿Hay algo? Eh, un tío, un slipper Sorlex se llama Tiene una armadura, un bolt y una Thompson Y aquí hay, a ver, carbón, carbón Oh, están los cofres aquí Aquí mogollón Ah, coño, no lo había visto Está todo aquí Vale, vale, pues ya se arma es donde Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Ahí, quieto, quieto Chavales, chavales Vale Aquí, aquí un lanzacohetes Para investigar Perfecto Vale, yo me quedo ¿Quién es esta Thompson? Eh, muque, que a ti te ha encantado Venga, teníamos que gastar los C4s para entrar aquí a esto de aquí al lado, tío Que está el loot aquí, fijo Lo tuyo Aquí hay dos, oye, aquí hay dos slippers, eh Espera, que hay otro más Ahí Escopeta de corredera Eh, la bolt Jeringuillas Piedra, carbón Balas Madera, tela Comida Y aquí si queremos seguir Si queremos seguir con el tema de las paredes con pico Aquí 300 pico En este cofre Pues no era mala idea Reventar igual Alguno de estos, tío Ok, me pongo yo y subes tú Ah, vale, sí Espérate, sube hasta ahí No es donde estaba yo Vale Ha reventado el... La mesa Venga El armario El horno, no sé si Pues mira a ver como lo haces ahora Voy a pegar hacia la derecha Un poquito más Joder, que egoísta, tío Perdón, Víctor, tío No me había dado cuenta ni que estabas ahí abajo Y... Estábamos ahí leidiándonos Y tú abajo Solito, tío Tío, voy a reventar el trampolín, eh Espera, que igual hay que salir todavía No, ya, pero por si acaso Me prefiero salir y... Lo hacemos, eh Se va a la marcha ¿Por qué? Para abajo Por aquí Vale, he llegado al loot ¡Pero gente! Y arriba no hay nada Hay todos los cofres aquí Vale, os digo, vale Os digo, pero no voy a coger nada Para que lo subáis Y luego ya subo y lo cojo, ¿vale? Vale, vale, vale Uf Vale, os corto Mira, como me estés ilusionando por gusto Te juro por Dios que... No, no, a ver Solo he abierto un cofre Hay 150.000 de piedra 57.000 de metal 5.000 de cuero 500 de metal de alta calidad 2... 2.000 de... De... Coño, de grasa animal 1.200 de tal 50 y... 60.000 de carbón 60.000 de carbón Menos sufra Sufre cuánto hay Pólvora 655 9 explosivos 23.000 de tela Luego hay Balas Hay un montón Castuchos de todo tipo SMGs Y esas cosas Vale, vale Está bien, está bien Comida Hay vendas Botiquines ¿Qué más? Hay... Hay corazas De armaduras y tal Y... Tenemos espacio en el Zulo Para eso Así que nada Creo que lo vamos a dejar Ya por aquí Por hoy Si te ha gustado Dale un buen like Suscríbete Y por supuesto Nos vemos en el siguiente capítulo 6 7 7 12 11